Casualmente acarreando a mi compita Luis Tumbe uno en el árbol 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 Ah, lo revieron Pero ojo las faldas perro Ojo las faldas, no dejemos las faldas tan solas Oh, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ojo No tengo, no tengo nada, no tengo nada, ni nada No, no tengo nada Pero Rafa, ¿cómo le parece a estos? Dos maricas Perro, aquí me rusia uno, aquí tengo uno Me rusia dos, me rusia dos Me rusia dos, me rusia dos, me rusia dos Me rusia dos, me rusia dos, me rusia dos Me rusia dos Me rusia dos Me rusia dos En la roca, en la roca llegaron los otros A ver Asesinato, 4 Muerto, muerto, muerto Buenísima perro